Hay famosos que se han ganado a su público y por lo tanto sus fans los defienden a toda costa, pero hay otros que en definitiva nadie los quiere, ya sea por sus comportamientos egocéntricos y discriminantes o por acciones que les han costado ser los menos apreciados por el público. Tano Elizalde. Él no es un artista, pero se hizo conocido por supuestamente haber acabado con la vida de uno de los cantantes más reconocidos y queridos por el público, pues se trata del gallo de oro, Valentín Elizalde. Y es que mucho se ha comentado que Tano, el primo de Valentín, fue quien planeó todo el suceso donde el cantante fue atacado, pues todo pasó cuando iba saliendo de un concierto, pero de regreso en su camioneta iba acompañado de su representante, su chofer y Tano. Sin embargo, extrañamente, todos resultaron afectados a excepción de Tano, que iba acostado porque supuestamente se sentía mal. Pero lo más sospechoso fue que después de lo que pasó, él no se quedó a pedir ayuda, sino que tomó un taxi y se fue a su casa. Además de todo, la exesposa de Tano, Marisol Castro, comentó que él fue quien insistió tanto en que el evento fuera esa noche, ya que hasta se cambiaron las fechas de los demás conciertos para que él estuviera ahí ese día. Ella dijo, Ese día, Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso. No quería ir. Muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que Mario había agarrado esa fecha. Ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que fue Tano quien agarró esa fecha. Tristemente, Valentín y sus demás compañeros perdieron la vida y aunque prácticamente todo culparía a Tano, ya que le tenía mucha envidia por no ser exitoso como él, nunca se le pudo comprobar nada y ha seguido en libertad desde entonces. Aunado a eso, se dijo que Tano tenía una relación con la esposa de Valentín y al fallecer, Tano se divorció de Marisol y confirmó su relación con Gabriela Zavag, viuda de Valentín, y actual albacea de todos sus bienes. Yolanda Saldívar. Ella también es de las más despreciadas por haber cometido un grave error, pues en 1995 le quitó la vida a la cantante Selena Quintanilla, quien en ese momento era bastante popular. Lo que sucedió entre ellas fue que Yolanda contactó a Selena para trabajar con ella, argumentando que era su fan número uno y que si ella quería, Yolanda podía ayudarle a llevar su club de fans. Y poco después, le empezó a ayudar también con su boutique de ropa. Sin embargo, luego de unos meses, le empezaron a llegar a Selena muchas quejas de sus fans, los cuales pedían productos a través de Yolanda, pero luego de hacer el pago, ella ya no les contestaba y mucho menos les enviaba sus cosas. Así que ante todas las quejas, Selena le preguntó qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, ella negó haberlo hecho, por lo que la cantante prefirió ya no tener más problemas con ella y la despidió, lo cual Yolanda no aceptó nada bien, así que le puso una trampa diciéndole que la acompañara a su departamento para darle los documentos que Selena necesitaba. Y ahí fue donde atentó contra ella con un arma de fuego, quitándole la vida. Por lo tanto, desde hace 26 años, Yolanda ha estado tras las rejas, pero se ha dicho que en el 2025 ella podría quedar en libertad condicional si sigue mostrando buen comportamiento. Enrique Guzmán. Este cantante ha perdido muchos fans últimamente y esto debido al gran conflicto que surgió con su nieta Frida Sofía, ya que la hija de Alejandra Guzmán lo acusó públicamente en una entrevista, de haber tenido comportamientos inadecuados con ella cuando era pequeña. Y además de todo, como esto generó una gran polémica porque nadie le creía, Frida comenzó a publicar videos en los que se ve que no solo se había comportado así con ella, sino que también lo hizo en varias ocasiones con Verónica Castro y hasta con su propia hija Alejandra. Pero ante todas estas pruebas, Enrique ya no supo cómo defenderse, más que en dos ocasiones se le pudo ver haciéndose la víctima y llorando en entrevistas, diciendo que no sabía por qué Frida lo estaba dañando de esa manera y que en realidad ella tenía un problema y necesitaba ayuda psicológica. Pero luego de ver varios videos que señalaban lo contrario, Enrique perdió muchos de sus fans, que por supuesto ya no le creyeron. La amo con toda mi alma y a Frida también. Y oír estas cosas me duele. Bárbara de Regil. Esta influencer no es de las más queridas del público, ya que constantemente se la pasa haciendo muchos comentarios incoherentes y denigrantes, pues en primera siempre critica a las personas por su peso y dice que deberían comer más saludable y hacer sus rutinas de ejercicio para verse como ella. Además de todo, en una ocasión se pudo ver cómo elegía un filtro en su video. Pero al salir uno que ponía su tono de piel más oscuro, ella dijo, ay no, me veo muy prieta, qué feo. Por lo cual fue tachada de juzgar a las personas por su tono de piel. Pero lo que terminó por ser del desagrado de muchos fue que hace poco la influencer lanzó al mercado su fibra. Pero un joven nutriólogo quiso comprobar que en realidad su producto fuera lo que ella decía, ya que tenía un costo muy elevado. Así que él mandó la fibra a un laboratorio y para sorpresa de todos resultó ser un fraude. Por lo cual el nutriólogo la exhibió en sus videos y Bárbara de inmediato se encargó de hacer que le cerraran su canal de YouTube, por lo cual generó el descontento de sus fans y comenzaron a criticarla diciéndole que él solo había dicho la verdad y que era ella quien no se preocupó por lo que estaba vendiendo a sus compradores. Pero ante todo eso, Bárbara solo se hizo la víctima y publicó un video en el que aparecía llorando porque se sentía ofendida. Arad de la Torre. Él fue contratado por una compañía de préstamos, pero en su diálogo dijo, ¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Money Man? Que ambos te generan cero interés. ¿Vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Money Man? ¿En qué ambos te generan cero interés? Por lo cual todo mundo lo criticó y exigía que lo sacaran de los proyectos en los que estaba participando. Además, los voladores de Papantla también se defendieron de dichas críticas. Y hasta lo demandaron exigiendo una disculpa. Por lo que Arad dijo, Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje, que como mexicano siento una profunda admiración por los voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona. Sin embargo, de todas maneras, los voladores no estuvieron de acuerdo con esas disculpas y dijeron, Nosotros no queremos esa simple disculpa. Solicitamos que se haga una disculpa con los mismos alcances que tuvo su spot publicitario, con el que nos afectaron, discriminaron y el daño moral que nos hicieron. Patti Chapoy La conductora de Ventaneando es una de las más conflictivas y polémicas, ya que en su programa se la pasa criticando a todos los demás famosos por sus actitudes, estilo de vida y todo lo que puede. Pero eso sí, no le gusta que la critiquen a ella y por eso se la vive en guerra con Gustavo Adolfo Infante, ya que es de los pocos que también la critica fuertemente al igual que la conductora hace con los demás. Ella también ha dicho cosas desagradables hacia Belinda, Marjorie de Sousa, Gloria Trevi, etc. Y ahora que has escuchado lo que han hecho estos famosos, ¿crees que se merezcan el desprecio del público? ¿Por qué crees que actúen de esa manera? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. Hasta la próxima.